¿Cómo te extraño mi amor? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, qué lindo, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor, qué lindo, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? Porque sea, me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, qué lindo, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que nunca vendrás A veces pienso que nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor, donde algún día mi amor te encontrarás Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Y entregarte todo 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 mi corazón Gracias.